Muy buenas gente de youtube, estamos aquí en nuestro canal y hoy estamos de vuelta con minecraft en la misión 1.19 Y como por el título os voy a enseñar como hacer una puerta con contraseña muy fácil en minecraft Es muy 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 sencillito de hacer, tampoco vamos a necesitar muchos materiales Y para proteger tu casa o para hacer incluso un skip room Está de locos esto, está muy bien Así que sin perder tiempo vamos a comenzar Lo primero, vamos a colocar una puerta de hierro donde queramos Yo esto lo voy a cubrir de cuarzo Lo voy a cubrir así, así sería la entrada, vamos a decir Voy a tirar por aquí unos 4 bloques más o menos para que nos queden aquí 3 Voy a colocar esto aquí para que se diferencie Y aquí vamos a colocar palancas Ahora nos venimos por la parte de atrás y ahora esto es importante Tenemos que poner las antorchas donde queramos la combinación Es decir, si queremos que sea por ejemplo esta de aquí abajo, esta de aquí abajo y esta de aquí arriba Tenemos que poner antorcha, antorcha y aquí la otra antorcha Yo lo que voy a hacer más fácil, me resulta más fácil hacer esto así Y ahora con cualquier tipo de bloque vamos a ponerlo así 4 para afuera Y vamos a poner por aquí redstone Hasta aquí abajo, así Y ahora esto sería tirar un camino hasta abajo Más o menos hasta aquí Básicamente hasta la puerta Y aquí justo abajo de la puerta tenemos que poner Ahí va, hay que quitar justo un bloque que no tiene que quitar Espera un momento Ponemos otra en la puerta Aquí abajo, justo este de aquí hay que poner una antorcha de redstone Que iluminará Eso es así, tendría que abrir la puerta Y ahora tenemos que tirar el camino de redstone hasta por aquí Justo que comunique así Y en cuanto se comunique, pum, se tiene que cerrar Y aquí me he equivocado, no tiene que ser justo a la misma altura Tiene que ser una altura más abajo y así sí Como dice, tiene que cerrar la puerta de la antorcha Se tiene que apagar Porque si lo ponéis como yo he hecho así La puerta se queda abierta Tiene que ser así Vale, esto ya lo podríamos cubrir Pum, pum, pum Bueno, justo este bloque no Pero esto se cubriría pues algo tal que así O sea, esto cada uno que lo cubra a su gusto Pero básicamente si venimos por aquí Y yo pulso esta, esta y esta y esta y esta No, tenemos que pulsar sí o sí estas dos Y esta de aquí abajo Porque son las que hemos puesto Esta, esta y esta Si pulsamos otra Todavía no sirve Pero como está Si pulsamos otra, como veis, no sirve Así que está bastante guay Esto para hacer un script room puede estar muy guay Porque puedes poner pistas y tal Y que vayas descubriendo cómo se hace esto Como veis es algo súper sencillito de hacer No necesitamos muchos materiales Y ha sido un tutorial rapidito Segura, ya subió hace tiempo uno Que me parece que era como mucho más largo Y más confuso Pero este es mucho mejor Y más facilito Como veis podemos hacerlo así Y ya estaría Y se quedaría abierto Así que por aquí voy a terminar el videito de hoy Vídeo rapidito Pero es porque estoy malo de la garanta Eso ya lo sabéis Así que Les veo si esto Y les doy un desgraciado Hasta la próxima Adiós